Música Que eres encantada, bienvenida al Palacio Nacional y al despacho de la Vicepresidenta de la República, yo soy Jaquel Peña Y la verdad es que estamos muy orgullosos de ti, por eso inmediatamente vi que hicimos invitarte Música Que eres encantada, bienvenida al Palacio Nacional y al despacho de la Vicepresidenta de la República, yo soy Jaquel Peña Y la verdad es que estamos muy orgullosos de ti, por eso inmediatamente vi que hicimos invitarte Música Música